Como un granito de arena Así es mi país en el mundo Como una fuente de agua En un candente desierto No hay en el mundo un país Que lleve el nombre de Dios Solamente el salvador Tierra donde yo nací Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y las canicas poder jugar Y así correr con los cipotes Mi cabeza floreció También el invierno llegó Mis huesos están cansados Y mis ojos ya no ven Mis viejos ya están muertos Y yo tengo que partir Pero yo llevo en el alma A mi tierra el salvador Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y la piscucha poder volar Y fabricar aviones de papel Quisiera estar cerca de ti Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y las canicas poder jugar Y fabricar aviones de papel Quisiera hoy empezar a vivir Mis viejos ya están muertos Y yo tengo que partir Pero yo llevo en el alma A mi tierra el salvador Pero yo llevo en el alma A mi tierra el salvador Pero yo llevo en el alma A mi Cristo el salvador Bien hermanos Gloria a Dios